Bueno, Edgar, cuarto partido pretemporada, el primero contra un rival directo de la Liga Santander, de primera división, victoria, buenas sensaciones en general. Sí, muy buenas sensaciones, creo que el equipo está sumando mucho trabajo, mucha carga de entrenamientos y no llegamos lo frescos que llegaremos a los partidos de Liga, pero aún así se está viendo que el equipo compite, que tiene claro a lo que juega, cada vez más, obviamente los primeros partidos de pretemporada pues cuesta más, pero hoy que era el primero contra un rival de más entidad, de un rival que vamos a tener en la Liga y que va a pelear con nosotros por el mismo objetivo, pues hemos demostrado que estamos a un buen nivel competitivo y que vamos cogiendo ese ritmo para la competición. Comentáis todo que lo importante es el ritmo, pero son ya dos victorias seguidas, el equipo poco a poco se acerca a la competición y también se va acercando a lo que quiere el míster. Sí, nosotros queremos ganar, ganar y ganar siempre, queremos tener esa mentalidad competitiva que nos inculca el míster, que nos inculcó desde el primer día que llegó y bueno, creo que estamos en esa línea, obviamente el resultado en los partidos amistosos es lo de menos, pero tras dos derrotas en los dos primeros, bueno, queríamos resarcirnos y ganar, porque al final queremos coger ese ritmo de competición, pero también al final los resultados son lo que marcan. Sí, es lo de siempre, creo que cuando el equipo hace un muy buen trabajo defensivo como ha sido el día de hoy, hay muchas probabilidades de hacer portería a cero y nosotros tenemos que partir de esa base, obviamente queremos ser protagonistas, pero tenemos que ser conscientes de que es vital que podamos conseguir porterías a cero y hoy contra un rival de primera división, creo que el equipo ha estado muy bien a nivel defensivo, en salida de balón además desde atrás dando pasos hacia adelante, así que muy contento por ello. ¿Cómo valoras lo que llevamos de pretemporada ya en el stage en la finca Rizor? Pues bueno, estamos cansados, estamos casi agotados, porque al final está haciendo mucho calor también, muchas sesiones de trabajo, pero es lo que toca ahora, ¿no? Lo importante es llegar bien el día 15 a Sevilla, queremos ganar ese partido y seguir ganando luego en Liga, así que bueno, es lo que toca, somos conscientes de ello y estamos todos muy involucrados y muy concienciados de que hay que dejarlo todo ahora para luego rendir en la Liga. Tú lo acabas de decir, día 15 nos estrenamos en Sevilla frente al Betis, con todo ya en el foco puesto en ese partido. Totalmente, totalmente, nosotros en la cabeza tenemos el día a día, porque no te puedes desviar de allí, pero bueno, al final el objetivo final es prepararse bien para ese día 15, tratar de ganar ese partido y luego pues bueno, ir sumando puntos para conseguir nuestro objetivo. Ya por último, Descartes, la campaña de abonos, el primer día de Altas Nuevas fue un éxito, según también está siendo una locura, muy bonito todo, ¿qué mensaje te gustaría mandarle a la afición? Pues bueno, que nosotros aquí desde la concentración lo vemos, vemos como la gente se está ilusionando, renovando carnets, haciendo nuevas altas, al final es muy importante que ellos nos apoyen, cuantos más socios haya, pues mucha más masa social tendremos en el estadio y al final queremos conseguir que el Martínez Valero esté el máximo número de partidos posible lleno y al final, pues si no es lleno, que haya muchísima gente y estamos en ese camino, así que animo a todo el mundo a seguir abonándose, a seguir apoyando al equipo y que esta temporada va a ser muy bonita, porque además es muy especial, porque es la del centenario.